Bueno, 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 ahí estamos con Juliano en GTA V, me va a enseñar a jugar con el nuevo DLC. Vamos a hacer algunas carreras, ¿verdad Juliano? Me gustaría hacer unas carreras. Bueno, este es mi cochecito, a ver si Juliano me ayuda a hacer dinero para comprarme otro, porque este ya me parece feo, ya me parece viejito, tiene muchos años. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Espero que se gusten bien las voces, la mía, la de Juliano. Y estamos jugando a la Playstation, por lo tanto no puedo separar los canales como suelo hacer con el PC. ¡Cortento! Que seguramente se escuchará el ventilador, porque hace mucho calor en mi casa. ¡Eso es infernal! Hace más de 4.000 grados centígrados. Acepta la invitación, te envío para que seas parte del... ¿Y dónde lo acepto? A las palmitas de Julio. Ok, recuerdo que tengo tiempo a jugar a esto. Sí, ya lo veo, es un mensaje, ¿no? Mensaje, dice, ¿quiere usted? Ah, no, centro de operaciones móvil ya. ¿Qué es esto? No, no, buscamos red. Lester y Martín, no te tengo. No, no. Tengo solo algo que dice, World Stock, centro de operaciones móvil ya. Estoy aterrizando, no sé. Tienes una casa, no tienes un edificio. Tienes una casa, le dije que iba para la casa. Es que ahí va al edificio, pero ahí va al edificio yo en el coche, entonces me bajo aquí. Qué niño, ¿eh? Cualquiera jura que estás muerto de hambre, con pichín y todo, ¿eh? Sí. Tengo el televisor a color y todo. ¡COLOR! Televisor a color, baja para abajo. Estoy ahí aterrizando. Como estoy echando humito, no quiero chocar. Estoy escuchando el elcoiter, ¿eh? Estoy encima todo. Ah, ya te veo. Mira que aterrizando. Espérate que te mato con la helice. No me mates. Dale, sube, sube. La helice. Uy, hijo. Pasa nada. No se toco la helice porque no lo sé. Vamos. Ajá, yo puedo usar el lanzacohete. Ey, sí, sí, mira, mira. Sí. Estoy disparando algo. Pero no sé dónde lo dispara porque no lo veo. Sí, ahorita yo no lo manejo mal, lo manejo en producción. Bueno, yo te explico. Desde que tengo... Ahorita hicieron algo que valió la pena. Que salen los negocios de metanfetamina, marihuana, todo eso. Ey, ya estoy viendo. Ya produjeron el tiempo de producción. Estás herido en la pierna, ¿eh? Por cierto. ¿Qué pasa, pues? Te veo herido en la pierna. Sí, eh. Te lo veo herido. Cuidado. Entonces, lo que hicieron... Ay, oye, la vas a militar. Entonces, lo que hicieron fue reducir el tiempo de producción, ¿no entiendes? Ah, un aeropuerto. Ah, está bien. Bueno, entonces vamos... Me ayudan entonces de repente en mi empresa de drogas. Porque ¿sabes qué me pasa? Yo tengo un problema. Que no puedo robar drogas. Por lo tanto, tengo que comprarla y me sale caro. Yo gasto mucho dinero en drogas. No me compensa. No gana nada. ¿Para qué la compras? Róbala. ¿Pero solo? ¿Solo? No sé. Yo tengo que robar las del búnker solo. Pero yo te he hecho una mano. Tú me dices y te he hecho una mano. Hey, qué guapo nos vemos haciendo el Twitter, ¿eh? ¿Se me va la cámara? Es un pelito naranja que es. Sí, me lo quería pintar de blanco, pero... No sé. Me gusta más el blanco. No sé por qué no tengo nada. Voy a mostrar mi búnker y cuánta gente hay. Pero disparo, pero no veo las explosiones. A ver, ¿sabes? Espera, ¿qué? A ver, que vamos primero a mi negocio. Bueno, vamos a acompañarte. No, te vas a usar el búnker porque te va a gustar el búnker. ¿Me lanzo? No, vamos adelante. Me gustaría lanzarme para caída. Me adelanto, ¿no? ¿Es ese que está adelante? Sí, ese es... ¿Cómo me lanzo? Espera, espera. Pero me recuerdo. ¿Qué ángulo? Voy detrás. Cae donde está la cueva. No, otra vez del aire. ¿El helicóptero? Uy. Yo salté. Tengo tiempo sin jugar. Yo no sabía ni cómo abrir para caída. No se ve abajo. ¿Cómo me de aquí? Es, pero es que tengo tiempo sin jugar. Mucho tiempo. Me suelta tu humito para que veas dónde están. Ey, ha caído el helicóptero. Ha sonado. Sí, sí. Veo un bote abajo. ¿No lo llevamos? No, no, ven, te vamos hasta el bote. Le gusta más el bote, Juliano. Ay, Juliano. Ha pasado algo. Una tragedia. Una tragedia. He fallecido para siempre. Venga. Vale, voy a subir. Si te muestro el buque por dentro. ¿Alguien dispara? No, yo soy yo. No tengo nada que hacer. A ver. ¿Cuánta gente hay? Hay 15 personas. ¿Qué es? Bueno, hay uno a nivel 788. A ver, como era lo de las armas. Venga, ¿no? Con L1. A ver esta. ¿Qué es esta arma? Ah, me llega. Es un lanzacohete, gracias. Me acaba de rozar la oreja derecha. Lo vi pasar aquí. ¿Qué hubo en la tuta? Y esta vez, con la cabeza, ¿ves? Bueno, la pierna. La pierna, la tenías herida, ¿verdad? Sí, sí, la tienes herida. Me acaba de abollar un poquito la pierna. Bueno, ¿qué hacemos? Este que está ahí, es la coraza de M1, pero entramos. ¿Y cuánto te ha costado? Casi 2.000. Uf, yo llevo solo 400.000. No, sí, pero ahorita ¿cómo? Porque yo saco mucho, mucho, mucho dinero. Eh, no sé. ¿Por qué no haces directos? No sé, tío. Sinceramente, a veces me dan ganas. No han directos, vale, que son buenos. No están los directos. Tío, subete mi carrito, vale. No, no, y me llevo otra. No, no, y me llevo otra. No me lo arranque. Porque te voy a dar un tour. Cuidado. Vente. Vamos. ¿Esta es la carrera? ¿Y ese tío que se ahí? No, mira, aquí es donde va a comprar el camión ahorita cuando vendamos la producción. Va a comprar ese super camión que tiene armas. Es un camión todo ahí. ¿Y qué hace con él? Espera, ¿dónde vas? Vente. Eh, es un camión tipo de guerra, tipo recién ido, ¿sabes? Esa camión es larguísimos, ultra, ultra... ¿De ocho ruedas? Es un camión. Es una bestia. No, porque tengo 1.600 mil. Eh, no, no. Y si ves todo esto, son... Sí, sí, entras, porque yo paso siempre. Mira, vente, sí. Sí. Uff. A ver. A ver, muy bien. ¿Cómo es que se encienden las luces? No creo que te funcionen porque ya has chocado bastante. Ah, qué es lo que te parece. A ver, tío. Bueno, primera persona. Tengo un tour para el bunker para que te veas, para que veas el bunker y lo subes a tu canal. Un bunker así todo bonito. ¿Y te costó dos melones? Casi dos melones. Casi dos kilitos. Vaya, perdida. Bueno, tío. ¿Cómo? Prefiero hacer una cosa. Prefiero ir, vender el negocio de metanfetamina y ver si me llega. Y así, ves, todo esto. Esto es una arma de arma, ¿no? Y ver si así, este... Eh, me he gastado un dólar. Me llega para comprarme el camión. Y después nos vamos a otra sesión y hacemos la del bunker porque es muy peligroso y me estoy jugando 300 pavos. Venga, vamos a morar. Vamos a hacer esa misión. Acompáñame. Había algo que decía 150.000 cuando entramos. No, 175.000 dice valor. Existencia tanto, investigación tanto, suministro tanto. Ah, esa es la plata que tengo ahorita. Y no quiero perder porque si las vendo en Los Santos, que es en el centro de la ciudad, son más de 240.000. Había una misión que yo hice con alguien que era ir en el helicóptero y entregar la materia, la droga. Sí, eso es fácil. Pero hace tiempo. Pero vamos a entregar. Vamos a entregar esta. A ver si cuánto plata tengo yo en el negocio de metanfetamina. Venga. Pero ya la tienes para entregar. Sí, sí, ahorita vamos a entregar esta. ¿Y el camión dónde está? No, tenemos que ir para el negocio de metanfetamina. El negocio de metanfetamina está al frente, vende, súbete el mío. Entonces despegamos a la mía. Cuando terminemos la tuya, hacemos la mía, ¿te parece? Sí, sí, vamos a la tuya. Si, yo hubiéramos buscado mi coche, ¿para qué robar si tengo uno gratis? Este es mío, pero con gracias 5 segundos. Pero solo que la ventana del conductor no vino, no vino. Mira un poco el aspecto, o sea, ¿cómo es? Vale, entiendo. Qué bonito coche, ¿eh? Bonito. Si veo al que me gusta, te paras, ¿vale? Que es para ventanfetamina. A ver. ¿Tú dónde tienes el negocio? ¿Tú dónde tienes el negocio, no? Si no, un mal recuerdo. No, del otro lado. Ok, ahorita vamos a hacer mi entrada. Mi negocio te lo voy a poner ahí en el mapa, pero no es que para que vayas para allá. Ok, ok. Que del otro lado. Coman, tío, vende. Entremos. Espera. Sí, sí. Va a robar mi coche, vamos. Este negocio, me acuerdo que me lo hiciste, me lo hiciste comprar tú. ¿Cuándo estaban? ¿Fue el primero? ¿Fue el primero? Sí, es. Primero, este es el fundador. A ver, a ver. A troco de 21, vaya, contigo. 42 mil, vaya, contigo. Vamos a vender. Algo, vamos a ver si me llega a 100 mil. ¿Te va a ser de esto? A ver. A ver. Creo que están bocitas. Vender existencia. Pero tendremos que robar cosas, ¿no? O compromete a la prima. No tienes nada de producto. ¿Qué es lo que tú? Y ahí tengo, eso es lo que yo aguanto. A ver, vamos a vender ti. Yo creo que tengo más. Vendemos a ti. En la cabeza. Vamos. Y después vamos a vender el tuyo y pasamos unas carreritas ahí para nosotros. Bien. ¿Y el camión grande? Es que lleva la meta hasta el punto 20. ¿Qué hay que hacer? Es que lleva la meta hasta el centro. Vamos a cualquier lado. Espera, que tengo una pregunta. Es una carrera, tío. Ah, es una carrera. Venga, vamos. ¿Tú querías una carrera, no? Tienes que buscarte otro carro, tío. ¿Una carrera, tío? ¿Una carrera entre los dos? Sí, tienes que llegar al punto amarillo. ¿Y el que gane qué se lleva? Tú tienes una carrera, ¿no? Mira, salió justo para ti. Agárrate cualquier carro. Y me agarra tu de la carrera. Si mueres llevando una bolsa el resto de producto dentro de esto, se perderá. ¿Y el que gane? No. ¿Y el que gane? No sé, yo te le dan plática. Yo te le dan plática. Vamos, pues, se te le dan. Pero no te busques una camioneta, ¿sabes? Ah, si yo tengo un carro, no me gusta. No importa. Mira, ya puedo hacer esto. Echa para adelante, pa, no hay quien llega. Punto amarillo. El tuyo. Sí, el punto amarillo, punto amarillo, sí. No, el mío va... Y el mío va... Mira, que no te agarro, no te agarro. Que va lentísimo, que no te agarro. No, ese carro no lo agarre. Ese carro no es para mí. No. ¿Para mí? No, no, no. Es que sí, es pesado. ¿Para qué? Se escapa. Yo también paré uno. ¿Tú no querías hacer franja? No, 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 no. Bájate. Bájate, corre, desgraciado. Vamos, déjame el coche. Te voy hasta a esperar. La idea es que soy tú. No, 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 no me esperes. No me esperes, no me esperes, porque ya yo con este te paso. Adiós. Luego no digas. No, yo lo tengo que esperar. No me esperes, yo he sido. No, 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 ahorita acabo la rama. Mira, que tenemos el mismo carro. El tuyo rojo y el miro en blanco. Pero yo no fallo. La diferencia es que yo no fallo. Ah, que no te choque porque hemos agarrado ahí. La diferencia es que yo nunca fallo. ¿Dónde está? Toma tu tomate. ¿Dónde es que irá de aquí? Ah, de ahí. Yo me iba a ir para el lado delante. Ya, yo me iba para adelante y yo me equivoqué. Estoy aquí. Aquí. Venga. No, ahí no. Venga, donde estoy yo. Te lo mató atrás. Aquí. Y para allá. Para allá. Para dentro, eh. Mira. No, güera. ¿Estás cómoda? Me caí. Este coche quedó súper chulo, ¿eh? Mira. Sí, aerodinámico. Esa punta quedó hasta puntiaguda. ¿Ya? ¿Se acabó? Pero en platica, ¿no? Eh, creo que poco. 400, ¿puede ser? A ver. ¿Cómo se ve el dinero? No, imposible. ¿Cómo se ve el dinero? Tiene que darle la flechita hacia abajo. Pues... 8000 tengo. 0,8000. Bien. Vamos a la milla que te voy a dar dinero de verdad. Oh, te han dado por la parte de detrás. Juliano. Gente, súbete. Este es mi nuevo carro. Acabo de comprar. Ah, es que manejas tú. Estos son tan mal peligrosos. Sí, 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 sí. Espera. ¿Dónde está mi mapa? Ahí, ahí. Ese es el punto que me estés esperando. Vale. Vámonos. Esto es una caca de carro, ¿eh? Así no tiene emoción. Vamos por aquí. Vamos por aquí. A ver qué pasa. Esos no se estaban peleando. Hay el X. Tío. Está lejos. ¿No hay un helicóptero por aquí? Sí, sí, vente. Sigue derecho. Sigue por la autopista. Y te voy a marcar el punto. Aquí hay un helicóptero. ¿Alguien me llamaba? ¿Qué dice? Roba vehículos para exportar. Que pertenezcan organizaciones de no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, en la caca. Esas son actividades que no hacen nada. Pero en qué sé qué, 5.000 y estás medio... ¿Ahorita como ahorro camino? Sí, sí. Uy, me chocó. Yo lo hubiera pasado. No, no. ¿Dónde está el helicóptero? Sigue, sigue, sigue. Tienes que seguir. Por lo menos vamos en helicóptero y hacemos una misión en helicóptero. Que nos viene mejor, más fácil, más segura. Tienes hambre, ¿no? Te come lo que sea. Te come lo que sea. Cualquier carro que venga contra mano te lo come. No, pero ¿qué puede pasar? Que moramos para siempre, pero bueno. Queda mucho todavía. Queda menos de 3 kilómetros. ¿Para el helicóptero? Sí. ¡Baja! ¡Bua! ¡Tío! Hubo un pequeño problema, Juliano. Bájate, 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 bájate. ¿Cómo que bájate? Ah, sí. No podemos. Hubo un pequeño problema. Era mejor porque ese coche era muy lento. No, sí, sí. Me imagino. Espera, espera, espera. No, no, no. ¡Ey! Te mataron. Espera, voy a llamar a mi mecánico. Espera, espera, espera. Te espero. Voy a llamar a mi mecánico. Y voy a pedirle. Ok, voy a pedirle. Esta. Ok, ¿dónde está? Aquí. ¿Dónde está mi coche? Espera, tiene que llegar. No es inmediato. Ah, no es inmediato. No, se tarda que sí queden. Oh, me lo dejó abajo del puente, desgraciado. ¿En serio? Me lo dejó debajo del puente. ¿Pero qué es que río? Sí, sí, sí. Cuidado, sí, muy bueno. Vente, vente, vente. Dáete el coche. Me tropecé sin querer. ¿Has muerto de verdad? Sí. Vaya, vente, vente. ¿Moviste mi cuerpo y al lado tuyo? No. Caí al lado tuyo, literalmente. Y no me lo dejaste. Vóltate, por ahí tendría que estar un puente. Voy a subir la autopista. Ah, creo que estás por aquí, ¿no? Estoy llenando. Seguro. Vente. Te lo manejas tú, ¿estás seguro? Sí, sí, sí. Vente. Ay, tío. Cuidado con la espalda, ¿eh? No, sí, sí, no. Cuidado con la cabeza, que no está bien. Veo que voy a salir un poquito volando. Un poquito. Son unos cuantos... Unas cuantas decenas de metros. Mira, vamos por aquí. Es más rápido. Ay, tío. Prepárate, Morgan. Esto no es el carro. Si te comes el carro y te mueres. Ay. 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 ¿Cómo sacamos la moto de ahí? Vea, yo me encaje. Quítate adelante. Ya, ve. Tú ve. Eh, tú sí que sabes, pero por el otro lado. Va, ya va. Tengo que agarrar en puz. Ay, tío. Vámonos. Uh, bien. Vamos. Vámonos. Eh, dice final del evento siete minutos. ¿Qué hay en el evento? No, es el de... Tenemos que ir a un castillo ahí. No es un castillo. Es una casa donde hay un tipo que si lo matamos nos gana un cúmico tarde. Es un significante. No creo que eso sea legal, ¿sabes? Ir en una moto, sacar una escopeta recortada y fusilar al carro, ¿sabes? No, tienes razón, tío. Me he portado mal. Yo creo que eso se te diste mal en los parámetros legales. Me he portado mal. Ey, ese se está comiendo la flecha, ¿viste? Ey, ese se cayó. Eso vale, es un poquito como tú. Le gusta, le gusta la gota. A ver. Estamos llegando. Faltan 800 metros. Este caballito y todo. Creo que lo maté. ¿Mata? Sí, sí lo maté. O fallé. A ver, el anulito, pero tendría que estar... La gente sí se cagueti, se asusta solo por escuchar un balazo en la cabeza. Bueno, normal, tío, tú sabes, estás en la calle, sale uno en moto, te dispara con una escopeta, recortar y tú cosas normales, cotidianas. No, 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 la gente no lo maneja. No te tires. Fíjate cómo se aterriza. No, no me tires. En serio, en serio. A ver. ¿El mejor aterrizaje? ¿Aquí voy seguro o no? No, el mejor aterrizaje que he podido ver en tu vida. Vale. Veamos. Ah, sí, ya me acuerdo. Este es el club, el club. Pero, tío, ¿tú me sabes invitar en tu club de moteros? Sí. ¿De acuerdo? Tú me dices cómo. Miramos para lo aquí, que aquí no hay peligro. Ah, no, es peligro, en el medio es del... Espera. Espera. Aquí. Aquí no hay peligro. Ok. A ver, déjame el siguiente club de moteros. Desmantelar. Ok. ¿Cómo te invito? Mírame. Mírame. Presiona la pantallita en medio del control. Déjala presionar un ratito y te va a aparecer un minuto arriba a la izquierda. Ahí te dice, bajas un poco. Club de moteros. Club de moteros. Y buscando. No, yo tengo ya uno. No. Funda un club de moteros. ¿Por qué? Si yo lo tengo. Tú fúndalo, no tienes que hacer nada, fúndalo. Ok, ahora te invito. No, fúnda y te va a salir la pantalla en negra, ¿no? Te dice alerta, no sé qué tal. Te salió. Corre. A ver cómo funcionan las cosas. Y ahí explicándote y tú vas haciendo todo, ¿sabes? No me he recordado. Ey, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? Espero que tenga mercancía. Sí, sí, tengo mucha mercancía. Tengo más de 30 mil. 73 mil. Y tengo productos, que no tengo suministro. Sí, uff. No entra el producto aquí. Si quieres buscamos productos primero y después vender. No, 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 vender. Vender y después robamos. A ver, vamos a vender. Entra y dice vender existencia. Ahora vamos a la derecha. ¿Cómo ven? Dale a la flechita a la derecha. Te paras ahí un frente y le das a la flechita a la derecha. La flechita. Y le digo iniciar sesión. Sí. Vender existencia. La más lejos, mira, 110 mil. ¿Te acuerdas que te derogaste una vez? Ventas tan grandes como estas, podría requerir varios vehículos. Varios vehículos. No importa, tú ganes, tú ganes. Estoy yo. Seguro que quieres vender. Dale a la que cuesta más ahorita, la de 110 mil. Esto sí tiene dinero, no sé como tú. 8 mil monedas. ¿Sabes qué tío? Sí, es pesado. Yo te doy dinero, ¿eh? Venta de productos. Subió un avión. ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? A ver. Hay que buscarlo. ¿Dónde está el helicóptero? ¿Y el helicóptero? Está ahí azul de la pantalla. El helicóptero se lo llevó el tranvía, ven. ¿Qué? ¿Si lo dejé bien aparcado? No, sí. Hay que robar un carrito. Busca un carrito que camine un poquito. Que no te pisen. Vale, aquí tengo uno. Ese, ese, ese. La derecha, derecha, derecha. No, la otra. Este. ¿Lo agarraste? Sí. Tío, es una minivan. Vente. Y la mataron. Es una minivan. ¿Dónde? ¿Dónde vas? A ver, espérate. Miren, que el diámetro es así. Ah, no, los helicópteros están aquí. Vente, corre. Tío, tienes que saber manejar avión. Sí. Mira, que te estás jugando tu monimón. ¿Has visto cómo ha aterrizado el helicóptero? He visto cómo cajas de atropellar una persona. No, ella se atravesó. Ah, no. Casi me pasó. Parece rampa insurrioso derrampando con una minivan. ¿Dónde está? ¿Está molejo? No, no, 700 metros. Ni siquiera. ¿Y qué hay que hacer con el helicóptero? Bueno, el avión es aterrizarlo. Eh, no. Hay que hacer unas entregas. No sé cómo. ¿Varias? O sea. 15 en total, pero es rápido. ¿Ya llegamos? Tío, sigue la callecita. ¿Están los avioncitos esos azul a la izquierda? Ah, sí. Ve hacia ahí. Hola, ¿por qué son tres? Uno para ti, uno para mí. Es que decía que necesitábamos personas. O sea, que una partida para mí. ¡Ey! Me tiré sin querer. Yo también. Bueno, coge tú, yo cojo uno. Y empecé a repartir. Decía lo que Dios quiera. Nunca lo he hecho en avión. Te mentiría, pero no he comido para qué. ¿Entendiste? ¿Cómo? Yo lo voy a hacer rapidito. No voy a estar tanto pendiente de ti para ganar el otro avión. ¿Hay otro avión? ¿Para qué coge el otro avión? Sí, pero escúchame. Tú llevas cinco, yo llevo cinco. Y el otro avión tienes otras cinco. Y se van total quinta. ¿Y cómo se tira? Vale, ve hacia allá, exacto. Yo voy hacia los de abajo. Y ve a... Yo voy a los otros. Voy por orden de los que están abajo. ¿Y cómo se tira? Cuando esté cerca, él te va a decir que le deja la flechita. Una flechita. ¿Salió un tiempo por ahí? ¿Y lo terminó? Sí, ya sé. ¿Era la misión anterior? No, eso es que la gente ahorita puede ver que nosotros estamos haciendo esto. Bueno, tendrían que venir con un jet. No, son poquitos. Tenían que venir con un jet ahí privado. Aunque vea un coche delante. No, no, no. La policía. Porque estoy volando alto. Tienes que volar bajito. Sí, güey, bajo. Los policías pueden detectar te dice. Y dale, baje. Sí, no, me di cuenta. Yo no estoy en el sitio de la policía y no sé dónde tengo que entregar esta cosa. Ah, pero son hierbas los que vamos a llevar. O sea, es maleza. Sí, sí. Yerbita. ¿Maleza? Para la pradería. O sea, para la pradería. Dale, pa, que se va el tiempo. Mena, venga, Juliano, 26 minutos. No podemos perder dinero. Así que hacía falta otra persona. No, 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 siquiera. Si fuese uno, sí, es complicado. No he entregado el primero todavía. Ya veo el primero está en el mar. ¿Qué te dice para tirarlo? Te da el botoncito de la derecha. O sea, que el mío también. Ah, sí. Yo ya hice uno. Me sé al campo 4 y todo. Vamos, voy para otro. A ver. Voy para otro y lo veo. Tiene el mar también. Espero que nos vayamos al mismo. No, no. Yo voy a otro que se vea. ¿Cómo que se vea el mapa? Grande. Ah, ya lo veo. Sí, yo me vine, me alejé de ti. Me alejé de ti para no... No sé el mismo. ¿Sabes qué me gustaría tener un yate, Juliano? ¿Tienes dinero con el yate? Sí, un yate y un servicio. ¿Para hacer fiestas? Hay carros ahorita que flotan en el... Hay carros que flotan. ¿Y dónde hacemos los fiestas? ¿Un carro? ¿No te gustaría que esté en un carro? No, me gustaría... Llámame pobre si quieres, pero... Vale, llevo dos entregadas. ¿Tú cuántas llevas? Yo voy por la segunda. Y... Es que todos estaban juntos. Estaban lejos, pero estaban juntos. Lo bueno es que después van a quedar las cercanas. Llevo tres entregadas. Después van a quedar las que están cerca. Creo que tú estás entregando una por allí. Me quedan dos por entregar y solo veo dos puntos amarillos. Está bien. No, no, no está bien. Son 15. No, porque los otros aviones también están entregando. ¿Tú estás entregando? Lo acabo de entregar. Ah, o sea que yo veía cinco diferentes a los tuyos. No. ¿Sí? Yo creo que no estás seguro. Sí, sí, sí. Porque también me faltan reanquillos. Voy por el otro. Me queda uno. Vale, que termine primero. Regresa por el otro avión. Y yo después te escolto. Para que no te explique nada de eso. ¿Para qué? Si no puedes disparar con un avión de estos. Te montas y paseamos. No puedo lanzar. A ver. Después vas a estar cerca y me regresa. Vale, le entrego lo último y me regresa. En esta partida hay poquitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, pero de todas maneras con el avión es difícil que te hagan algo. Es muy difícil. Pasa que tengo un jet, pero es difícil. En cambio con el coche yo la cosa cambió. Y ahí tú, sí, tengo un avión. Voy a entregar el último. Si quieres, después hacemos el de militares. El tuyo no tienes ninguno, de militar. Sí, pero eso es complicado. Sí, es complicado. ¿Con más gente? No, nosotros dos podemos hacerlo. No, es que tengo más amigos que nos pueden ayudar, pero no voy. Porque no les he dicho nada. Eh, voy a caer, creo. He rozado una ala. ¿He entregado todo? No, no caigo. ¿Estás a punto de caer? Voy a la base. No, tú, adicto lo hago. Yo creo que es más poquita. 170 mil. Son como 300 mil. Ahora, poquita. Que cuando sea un millón y pico, porque ese reúne bastante, bastante, bastante dinero. Y el full creo que es un millón doscientos mil. No, pero si no le digo a mis amigos un día, quedamos esta semana. Sí, cuando yo haga más vida aquí. Y con ellos podemos hacer cinco o seis y nos echa buena mano. Y nosotros les ayudamos a ellos también. Claro, claro. Así sí, porque yo solo, créanme. Yo creo que nosotros dos va a ser difícil también, por eso te digo. No, no creo que sea tan difícil porque es poquita mercancía. Entonces, en teoría, no nos deberían dar tantos camiones. No sé si camiones. Depende de lo que nos den. Ojalá que no nos den a lo que dicen. Ya estoy regresando. ¿Tú cuántos te faltan? Yo estoy regresando ya hace rato. No me falta nada. ¿Qué te falta? ¿Uno? A mí me falta... ¿Uno? ¿En qué lo veo ahí? No. Veo en pantalla que te... Ah, ya. Ya no me hagan nada. Yo estoy llegando a la base ya. Yo... Así que si quieres no te bajes del avión. Yo te aviso. El que llegue primero, avisa. Estoy cerca. ¿Uno te haría de abrir y llegar primero? Acabo de aterrizar en mi avión por estar mirando los mapas en la montaña y no le pasó nada. Bueno, ya ahorita el avión no importa porque les importaba era la mercancía. Yo creo que llevo hasta primero que tú. No, no te quiero decir mucho. O sea que en tres personas que lo hacemos en cinco minutos, menos de cinco minutos ya estuviéramos, yo hubiéramos primero. Pero es que te dicen, pero es que esta misión es fácil. Ya, pero son 110 mil. Para ver las misiones. Lo bueno, sí, pero lo bueno es que... Sí, bueno, hay un que son 300 mil, ¿eh? Bueno, esto es fácil para una persona porque es el avión. No, pero si hubiese sido el coche es muy difícil. Miren, tontro. Este hijo de su mamá me va a matar. ¿Me mataron? No, pero tienen eso. ¿Pero qué? ¿Una persona? Salto, salto, salto. ¿Es una persona? Me está lanzando cubetes. ¿Es una persona? Sí, pero tienen busas, tienes que estar pendientes. Y ahora me llevo esta mercancía y me la van a quitar. No, voy a intentar matarme. ¿Pero cómo lo vas a matar? ¿Dónde te puedes robar un avión de eso? Te lanzas en paracaídas. Me acabo de lanzar en paracaídas y no me han matado. Voy a buscar un carro y lo voy a matar. No, pero en vez de un carro, un avión. Un avión militar. No, no, no te va a hacer nada, tío, porque él va para la ciudad. Sí, pero a mí sí. No, no te va a hacer nada. No, 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 no. Ey, se va ecuatizando. Aterrice. Voy a coger el otro avión. ¿Pero por qué? Uy. No, 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 no. Son cosas, no, no. ¿Qué te ha pasado? Yo me estoy contando. Sí, es el monte, ineratable, ¿sabes? Ah, mira, que estoy al lado del coso esto, sí. Voy a buscar un jet. Ahorita voy a buscar un jet. Voy. Me tardo 100 minutos. Vean que que me va a atacar. Estoy viendo, hay un helicóptero por aquí. No sé si fue el helicóptero que te disparó. ¿Fue el helicóptero? Tío, ese helicóptero está en la ciudad. Solo que te aparezca en el mapa. Ya, pero es un helicóptero, ¿no? Sí, pero hasta en la ciudad no creo que te pasa. Porque ese deirazo es tu cosa, ¿sabes? Porque yo me lo conseguí de frente y, ¿sabes? La tentación. A mí también a veces me da mucha gente. Tienes un bicho con cohete, ves un chingo en avioneta, pasa en frente, ¿sabes? No, no entiendo el ojito. Es muy difícil que no te veas. Yo nunca lo he hecho. Un poco de miedo. Yo soy muy buena persona. Hay gente que es desgraciada. ¡Uh! Demone. Por estar cambiando la cámara me estrellé. Me muere que no me pasó nada. Casi pierdo la mercancía. Es la mercancía y pierdo es plana. Te veo en el mapa. Sí, te veo en el mapa. Yo estoy buscando el jet. Ya. Han muerto Iron Ghost 0K LMT. ¿Te recuerdas cómo se llama el tío? No, pero el helicóptero sigue volando. No, yo no veo. Sí, yo sí lo veo. Ah, sí. Pero que está al fondo del mapa. Ese no está haciendo nada, tío. Vale, voy a entregar la primera. Dale, dale. Yo estoy ya llegando el mapa. Estoy bien. Tengo que entrar. Estoy entrando. Casi. Te entro y te atrae. Te alcanzo en dos minutos, ¿eh? Y después, si cuando termine de entregar la mercancía, me voy a estrellar contra él. ¿Qué te parece? ¡Mmm! Si, él no está de arriba primero, ¿no? No sé, ahí en sí que entra. De ser muy profesional. Externo a la bellita, coja. Estoy intentándolo mal. Lo que sigue en el mismo movimiento, yo sé que la base se queda buggeada y no saben que los policías. Me quedan cuatro, ¿eh? Sí, sí, estoy entrando. Yo agarro Jerry y te alcanzo un dos minutos. ¿Dos? En tres. He puesto el problema. A ver. No hay policía, no hay policía, no hay policía. Quiero un J, no quiero un Bruce. Voy a entregar la segunda. Dentro de... Tres. Dos. Uno. ¡Uy, tu mamá! ¡Un tanque! ¿Un tanque? A ver si tú estabas en un avión, ¿no? Sí, pero entré en la base militar, ¿sabes? Hay que llamar a mí. Me mataron, me dispararon, me dispararon. Llevo dos. ¿Te mataron? Me mataron. No, no, no. Creo que lo ya. Me está apuntando hace un rato. ¡Me mataron! ¿Me mataron? ¡No! ¡Qué nervios! Ha habido un problema. ¿De verdad? ¿Qué hiciste? He caído en el agua. No, mejor. Ah, pero puede jodarme. Sí, pero el avión está empezando a deteriorarse. Tío, te quedan... Por lo menos haz dos puntos más, ¿sabes? Aquí no pierdes tanta plata. Vale, me quedan dos. Me quedan dos y son difíciles porque seguramente... Están dentro de la ciudad. No, no, están en el mar. ¿Están todos en el mar? Entonces me queda el otro lado del mapa. Porque tengo que atravesar la montaña. ¿Tú? Tranquilo. Bueno, yo estoy tranquilo, estoy ahí. Solo que me prometieron un escolta y no veo a nadie. Estoy más solo. Me mataron. Sí, vuelvo a la ciudad, te lo dije. Pero no pases impropio en el centro de la ciudad, bordealos. No, no, no. Porque lo estás jugando. Es que veo un punto y otro punto. Espera, es que no sé cuál es el punto que tengo que ir. Están en el mar. ¿Seguro? Es que veo... Espera, voy a regresar entonces. Tengo que regresar. Se me queda un punto a la derecha. Yo estoy agarrando el helicóptero ahora. Tengo un punto a la derecha ni nada. Tienes que empacar y saladito te sale. No te sale también. Uy, veo aquí el mapa. Esto es que no sé porque me está subiendo la policía y no me deja abrir el punto. Me dijeron el mapa, ¿sabes? Pero que te sigo, ¿un helicóptero o policía? No, no. ¿Tú que estás en helicóptero? ¿O cómo te fuiste? Sí. Un helicóptero. ¿Y cómo te siguen? No, no. No, no. Ya. Volando. Ya veo el punto. Yo te veo. Yo te veo, pero... ¿Al tío lo mataste, no? No, porque... Lo veo hacia la izquierda mía. Apúrate. Voy hacia ti. Ya tengo que atravesar dos montañas más. Tú tranquilo, que yo ya te estoy viendo. Sí, ya te veo a ti también. Sígueme. Sígueme por detrás. Estás volando vastísimo. Sí, porque no quiero que me detecten. Si me sigue el helicóptero, quiero que se estrelle contra las montañas. Acuérdate que yo he sido un piloto profesional. La única vez que me morí fue cuando me estrellé. Yo ya estoy contigo, así que no debes detener. Voy a ir por la carretera. No, no, ven. ¿Ves el coto? ¿Qué humito? Ahora sí. Un poquito rojo mal. Ven, recógeme el helicóptero. No te quedes entre ahí y a comprar. Buena idea. A ver, vamos los dos. Si no, vamos a tener pérdidas. Vale, última. Bien. ¿Cuándo me pagan? Ya me pagaron. Bien, vámonos. ¿Te pagaron? ¿Cuánto te... Yo te sigo, búscalo. 16. Ahí tú vas más rápido. ¿16.000? No, no, no. Has ganado una bonificación de dinero de manda alta por vender mercancía en la sección de jugadores rivales. Esta bonificación es proporcional al número de jugadores que hay en la sección. O sea, que mientras más jugadores, más nos pagan. Uh, alguien disparó. ¿Lo hicieron? No. ¿Has sido yo? Dios hombre. Me como... Me como cagado un poco. Pásame, si eres más rápido. ¿Y lo buscas? Es que no sé dónde está el tío. No, a ver. Vamos para allá. ¿No? ¿Qué dices? Si está aquí adelante. Está aquí adelante, Julio. No, está lejos. Bueno, me aterrizo aquí, pues. Uh, vamos en el helicóptero. Dale. No te mato. Lo veo difícil. No, no te mato. Mira, mira, mira. Uh. Qué bueno. Mira, perfecto el aterrizaje. Uh. Uh. Vi a lo lejos algo que estalló y después salió. Pero si ya había aterrizado. Y un personaje se había muerto. Me había bajado del avión ya. Ven, búscame. Estoy llegando. Ya te quiero. ¿Cómo quedó? A ver si lo puedo reparar. Uh. De la que me salvé.